Buenos días. Mirá, la campaña es para realizar conjuntamente con NINE, al cual agradecemos un montón que nos ayude en esto. Juntos vamos a hacer un gran ajuar de nacimiento para todos los niños que nazcan el primero de enero del 2018. En ese ajuar aceptamos todo lo que cubre, o sea, el marco es muy amplio, ya sea ropa, sea juguetes, sean pañales para el recién nacido, sea un cochecito, y lo otro es el que quiere donar dinero, lo vamos a hacer a través de la farmacia, porque el dinero nunca, Rotary nunca entrega dinero, sino que entrega, de las entregas que recibimos en dinero, entregamos cosas. Entonces el dinero se va a usar para medicamentos, y entonces el que quiere donar dinero en efectivo, o con la tarjeta, como quiera donarlo, puede hacerlo en la farmacia. ¿Y el shopping? Mira, la idea nace porque nosotros, mi club, colabora mucho con el hospital durante todo el año. Siempre estamos presentes, donando pañales, donando mantitas, donando aparatología, donando juguetes para el Día del Niño. O sea, es una costumbre de nuestro club ocuparnos y tener presente siempre al hospital a través de la fundación del hospital. Yo pienso que lo vamos a poder entregar o el primero mismo a la tarde, o a lo sumo el dos. Porque por ahí el primero todavía podemos recibir algo más. Acá que va a ser un día de visita al shopping. Bambini se une junto al Rotary para ser parte de este gran ajuar. La idea es que todos puedan colaborar con lo que puedan. Básicamente lo que pedimos sí es que sean artículos que necesita un recién nacido. Y desde nuestro lugar tenemos un inmenso cesto en el cual pueden traer y donar lo que puedan. Como dije antes, la idea es que, bueno, todos los niñitos que nazcan ese día cubran, aunque sea en su primera etapa, sus necesidades. Bambini se encuentra en la entrada del shopping NINE sobre la calle Victorica. Estamos en horario de shopping, o sea que estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. Se va a extender un poquito el horario vísperas de Navidad, así que los esperamos hasta las 11 de la noche con muchas donaciones y con muchas cosas para ayudar a estos chiquitos.